Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos otro martes más aquí al Mirador de la Cultura. El programa de hoy viene muy literario, es que la pasada semana se ha celebrado en Granada tanto la Feria del Libro como el Festival Internacional de Poesía. Les adelantamos ahora nuestros temas en el sumario. Grandes nombres de las letras españolas como Javier Serra o Julia Navarro han visitado la última edición del Festival Internacional de Poesía de Granada. En este marco nos han hablado de sus obras y del panorama literario actual. Les hacemos un repaso de lo que ha supuesto el encuentro de los granadinos con estos importantes autores. Conocemos el Palacio de los Olvidados, un museo abierto en Granada a principios de año que recuerda el pasado hebreo de la ciudad. La escritora Julia Navarro ha sido una de las invitadas del Festival Internacional de Poesía de Granada. La autora de Dispara, Yo ya estoy muerto, estuvo charlando con el también escritor Benjamín Prado en un acto en el Auditorio Manuel de Falla. Yo he sido una lectura de poesía hasta que en un momento determinado ya me volqué en la narrativa. Fíjate decir esto aquí en un festival de poesía. Pero yo recuerdo mi pasión por sobre todo los poetas de la generación del 27 que realmente a mí me produjeron un gran impacto. Y aunque parezca atópico porque estamos en Granada, es verdad. Yo cuando tenía, yo creo que veintitantos años, podía recitar a Lorca de memoria. Ahora no me preguntes, ¿eh? Porque te conozco. Y eres capaz de ponerme en un afrieto. Pero bueno, yo creo que además no se puede escribir y uno no se puede acercar al mundo de la escritura si uno no ha leído poesía. Sí, seguramente, ¿no? ¿Y dirías que hay algo de eso en tus novelas? ¿Tienes la sensación de que algo de eso ha pasado? Al final la literatura es un sistema de vasos comunicantes, ¿no? Yo creo que al final todo te deja un pozo, ¿no? Es decir, que somos lo que vamos leyendo, somos lo que vamos viviendo, somos lo que vamos soñando. Y todo eso nos va dejando unas capas en todo lo que hacemos y también a la hora de escribir. Es decir, yo de verdad que creo que no se puede escribir si uno no ha leído poesía. Claro. Y yo cuando era jovencita incluso me atreví a escribir poesía porque yo creo que todos los que nos gusta escribir en un momento determinado hemos escrito poesía. Naturalmente, de esas que tienes que romper al paso de los años cuando lo lees y dices, ¡qué horror, qué horror! ¿Y por qué decide uno que no puede escribir poesía? ¿Por qué en un momento determinado dices, no, esto no es lo mío, yo voy a escribir novelas? Yo creo que escribir poesía es muchísimo más difícil que la narrativa, que escribir una novela. Ser capaz de decir en una línea lo que los poetas sois capaces de decir, a mí se me antoja realmente una tarea para mí absolutamente imposible. Es decir, la capacidad que tenéis los poetas para enamorar con una frase, con una línea, con un soneto, es algo que cuando tú escribes novelas, tú como tienes esa condición dual de poeta y de escritor de narrativa, de escritor de novelas, lo sabes, que no todo el mundo tiene ese talento. ¿Tú dónde crees que puede estar, si te lo has preguntado alguna vez, la clave del cariño, incluso del éxito, que no es una palabra fea ni mucho menos? Bueno, los lectores son muy cariñosos conmigo, pero yo también soy cariñosa con ellos. Me consta, me consta. A mí el hablar con la gente, el que vengan los lectores, el que me comenten cosas de mis libros, siempre me enseñan algo. Es decir, siempre es una experiencia absolutamente en la que yo salgo ganando. Es una experiencia absolutamente enriquecedora y yo disfruto mucho del contacto con los lectores. Entonces, supongo que se produce esa relación de empatía, esa sensación de que yo estoy a gusto con ellos, que se lo transmito y entonces logramos estar bien los dos. Entonces, y lo del éxito, es que yo no creo que haya tenido éxito. Es decir, yo tengo la impresión cada vez que escribo un libro que empiezo de cero, que me la juego, que vuelvo a empezar, que no sé lo que va a pasar. Tú lo sabes. Es decir, cuando uno escribe un libro, no importa lo que a los lectores le haya gustado el libro anterior. Al final, todos juzgamos a nuestros escritores, aunque sean nuestros escritores favoritos, por el último libro que en ese momento tenemos en las manos. Y yo siempre tengo la sensación de que los libros son un poco como los barcos. Es decir, hasta que no los echas a la mar, no sabes si el barco es bueno o no es bueno, si va a responder, si va a navegar o no. Pues yo creo que los libros sucede lo mismo. Hasta que no llegan a las librerías, hasta que los lectores no empiezan a decir si les gusta, nunca sabes lo que vas a pasar. Y yo tengo siempre esa sensación de vértigo. Tu última novela, Dispara, yo ya estoy muerto, no es ni mucho menos una novela aparentemente, digamos, fácil, una novela de esas con las que uno piense, bueno, esto seguro, esto le va a gustar a cualquiera. Es una novela difícil, es una novela muy compleja. Y además es una novela, para los que no la hayáis leído, que imagino que seréis pocos, es una novela que toca un tema delicado. Cuando tú te pusiste a escribirla, imagino que pensarías ante todo en el equilibrio, ¿cómo no ser injusta a la hora de juzgar? Es una novela, las que ya habéis leído, que viene a contar la historia casi del Estado de Israel, por decirlo así, y de familias árabes, judías. Cuando yo estaba escribiendo esa novela, me arrepentí un montón de noches de estar escribiéndola. Y entonces me decía yo, ¿por qué me estoy metiendo en este lío? Porque me van a llover bofetadas de todas partes. Y la verdad es que hubo momentos en que pensé en dejarla, pensé en no seguir escribiendo. Pero yo en realidad es que no quería escribir una novela sobre el conflicto en Oriente Medio. Mi intención era otra, mi intención era hacer una novela de personajes, de gente que lucha con lo que le ha tocado en suerte. Yo creo que todos los seres humanos, desde el primer momento en que somos conscientes de eso, de que somos individuos, empezamos a soñar qué tipo de vida queremos tener. Empezamos entonces de esa manera a rebelarnos contra lo que nos rodea para construir nuestra propia vida, para construir nuestro propio proyecto. Eso lo hacen los adolescentes, eso lo hacemos todo a lo largo de la vida, todos los días. Nos gustaría a veces cambiar de trabajo, cambiar de jefes, cambiar de pareja, cambiar… Es decir, yo creo que estamos permanentemente luchando contra las circunstancias. Y lo que yo he querido contar de esa novela es esa lucha de unos personajes que se encuentran en un lugar absolutamente difícil, duro, inhóspito y que tienen que vivir una vida que seguramente no habrían elegido. Y sí, me preocupaba ser capaz de dar voz a las dos comunidades y que se explicaran ellos y no ser yo la que le diera hecho al lector la tesis de la novela. Es una novela en la que no hay tesis, es una novela en la que son los personajes los que hablan y bueno, al final cada uno saca sus conclusiones. Y hasta ahora los lectores lo que me vienen diciendo en todos los lugares por los que voy es que he conseguido ese distanciamiento y terminan empatizando con ambos lados porque terminan entendiendo, aunque entender no significa compartir, pero sí entendiendo las razones de unos y otros. Tu novela también es una novela de amor, es una novela de amor casi imposible, ¿no? De desamor, ¿no? Bueno, pues sí. Una de las cosas que me dicen algunos lectores es que en mis novelas no suele haber mucho amor y el que hay nunca termina bien, pero tengo que hacer mirar porque realmente la verdad es que no sé por qué. Oye, cuéntanos un poco, que seguro que le interesa a muchas de las personas que están aquí, el proceso, por ejemplo, de una novela como esta. Es una novela en realidad muy compleja, con una estructura muy poliédrica. Las historias vienen desde muchos sitios, parecen dirigirse a un centro común, pero vienen desde muchas partes. ¿Cómo te pones a trabajar en una novela de esta clase? Primero, yo creo que la idea te visita, ¿no? Es decir, primero tienes, hay un germen, hay algo que surge, una chispa, que es lo que te lleva a empezar a pensar en la historia. Y yo hasta que no tengo la historia totalmente estructurada y pensada mentalmente, no me siento a escribir. O sea, no me enfrento a la pantalla negra del ordenador. Antes nos enfrentábamos al folio en blanco, ahora es a la pantalla negra del ordenador. No me enfrento, no lo enciendo hasta que realmente no tengo toda la historia. Y ese es un proceso en el que puedo tardar meses, puedo estar tres, cuatro o cinco meses pensando en la novela. Hay una anécdota que achacan a Rosa Chacel en que un día la persona que la ayudaba a hacer las cosas de la casa le preguntó, bueno, doña Rosa, ¿qué hora se va a poner usted hoy a trabajar? Y ella dijo, pero ¿qué te crees que estoy haciendo desde que me he levantado? Pues yo eso siempre he pensado en que si no es verdad la anécdota tiene que ser verdad porque a mí también me pasa decir, hay todo un proceso en el que, bueno, y a ti también, hasta que te sientas a escribir, en el que estás configurando toda la historia, en el que estoy imaginando los personajes, en el que estoy decidiendo qué van a hacer, qué no van a hacer. Y a veces tardo meses en tener toda, toda la novela en la cabeza. Y también otro narrador ha sido protagonista en el Festival Internacional de Poesía de Granada. Javier Sierra, especialista en temas de misterio, estuvo hablando de su último libro, El Maestro del Prado. La poesía se inventa, la desarrolla, el ser humano, hace aproximadamente unos 5.000 años. El texto más antiguo que se conoce es la epopeya de Gilgamesh, el poema de Gilgamesh. Y fíjense, es una historia que cuenta lo que le ocurre a un rey en Sumeria, que lo tiene todo en la vida, salvo una cosa. Se da cuenta de que no importa el poder que atesore, no importa el ejército que llegue a organizar tras él, no importa los territorios que conquiste, finalmente va a llegar un momento en el que va a morir igual que el resto de sus súbditos. Así que emprende un viaje, este Gilgamesh, a la tierra de los dioses para pedirles, para exigirles que le den ese atributo que lo convertiría en especial. El atributo no es otro que la vida eterna, el elixir de la eterna juventud y de la prosperidad en la vida. Los dioses le engañan, le engañan miserablemente. Termina regresando sin esa joya que él ambicionaba. Si analizamos el poema nos daremos cuenta de algo. La poesía nace como el esfuerzo del género humano para encontrar respuesta al gran desafío que supone que nos morimos. Que hay quizá un más allá o no, pero que de este plano tenemos que transitar a otro. Por lo tanto, la poesía es una herramienta trascendente. Lo que yo les quiero contar esta noche aquí es que muchos miles de años antes de que se escribiera el poema de Gilgamesh, el ser humano ya estaba dándole vueltas a ese mecanismo. Quería respuestas a sus grandes preguntas. Y el primer artificio, la primera herramienta a la que se aferra, la desarrolla hace 40.000 años y es el arte. Vamos a abrir el tríptico y vamos a ver lo que contiene. Es el jardín de las delicias de Jerónimo Bosco. Ahora sitúense ustedes mentalmente en el año 1500 o a principios del siglo XVI. Este tríptico, cuando llega, por ejemplo, al monasterio del Escorial, porque lo adquiere Felipe II, es objeto de escándalo. Nadie está demasiado contento en la corte de Felipe II con el hecho de que el monarca católico por excelencia se haya obsesionado con esta pintura, hasta el punto de pasar mucho tiempo mirando todas estas figuras que, en fin, ustedes lo ven, están desnudas. Si ustedes se colocaran así, mirando como yo el tríptico, verían a su izquierda una representación del paraíso terrenal. Se identifica perfectamente a Adán y Eva, ¿no?, en la parte inferior, con Dios, y el resto es un paisaje paradisiaco. Ahí tienen ustedes a Adán y Eva, ¿verdad?, que se les reconoce perfectamente. En la siguiente imagen lo que veríamos sería la multiplicación de los hijos y de Adán y de Eva sobre la superficie de la Tierra, después de su expulsión del paraíso. Por eso hay tanta gente merodeando, tanta gente incluso en actitudes profundamente eróticas, más pecaminosas para el concepto de la época, y en la tabla de la derecha lo que tendríamos es si continuamos por el camino de la corrupción, llegaremos a la destrucción de la humanidad, al infierno. Eso es lo que, según el padre José Sigüenza, contemplamos. Y nos vamos a ir a la tabla de la derecha, al infierno. Hay muchos detalles curiosos, pero Bosco fue un tipo peculiar. Le dio incluso por contar chistes en 1500, cuando él pinta la tabla. Vamos a ver uno. Si hacemos una ampliación de ese detalle, ven ustedes aquí el extremo de un laúz gigante que ha atrapado a un señor que está desnudo y que tiene, no sé si lo aprecian, una partitura tatuada en el trasero. ¿Lo ven, verdad? Y ahora decían, en época del Bosco, que es una partitura solo para instrumentos de viento. Verán, hay una pequeña anomalía en este tríptico. Si ustedes van al Museo del Prado y contemplan la colección de Boscos que tienen, o se acercan al monasterio del Escorial y contemplan la colección que aguardan allí, es la mayor colección la que tiene patrimonio nacional de cuadros de este pintor del mundo, observarán inmediatamente que todas esas tablas están firmadas por Jerónimus Bosch, escrito en caracteres góticos perfectamente identificables. Todas menos esta. Esta no está firmada. Esta es la tabla más grande que pintó Bosco jamás. Estuvo trabajando en ella, según algunos estudios, cinco años, según otros diez. Es decir, estamos hablando de una tabla que requirió un trabajo minucioso de mucho tiempo. Y, sin embargo, se olvidó de firmarla. Eso dicen. Hasta que, de repente, se descubre una cosa sorprendente. Que Bosco decide firmar esta composición con su rostro, en vez de con su nombre. La cara del Bosco está en el Jardín de las Delicias. No es una cara cualquiera. Ahora se la enseñaré. Pero, piénsenlo, si ustedes fueran el Bosco y pintaran esto, el lugar donde ustedes se retratarían probablemente sería el paraíso, ¿verdad? Por lo menos la aspiración que tendría un hombre como él. O quizá entre los pecadores, por sentirse el pecador, y se representaría ahí. Sin embargo, la cara del Bosco es la cara más grande de todo el Jardín de las Delicias y es un rostro que se encuentra en el infierno. La vamos a ver. El hombre árbol es Jerónimo Bosco. Pero, miren, les voy a pedir que le dediquen cinco segundos a fijarse bien en ese rostro. Está en el infierno, en medio del infierno. Y, sin embargo, ¿creen ustedes que expresa ese rostro temor, miedo, angustia, remordimiento, pecado? En fin, cualquiera de los atributos que ustedes atribuirían a alguien que está condenado en el infierno. Lo cierto es que no. Más bien parece un notario, ¿verdad? Está como escrutando, mirando alrededor. Bien, aquí es donde empieza la posible interpretación del Jardín de las Delicias. Jerónimo Bosco militó en una secta, en aquel tiempo, en el 1500, que se conoció como los hermanos del Espíritu Libre. Era una secta de origen cristiano, pero con ciertas variaciones. Lo que creían los hermanos del Espíritu Libre es que el mundo se iba a acabar en muy breve tiempo. Casi todo el germen de las sectas, incluso de las religiones, el cristianismo también fue así en un principio, es un germen apocalíptico. Se espera un fin del mundo inmediato. Esta secta también lo esperaba, lo vaticinó para el siglo XVI, ellos daban incluso algunas fechas. Y esos hermanos del Espíritu Libre, a diferencia del cristianismo imperante, lo que creía, lo que defendía, es que no existía un infierno en el más allá. Que ustedes y yo, y alguna razón parece que tienen a veces, estamos viviendo ya en el infierno. Que el infierno es esto, es este mundo. ¿Vamos a quitar el rostro? ¿Ven ustedes que en la tabla del infierno todo lo que hay son cosas artificiales hechas por la mano del hombre? Hay instrumentos musicales, hay armas, hay gente vestida que pertenece a todas las clases sociales. No hay un solo árbol. El infierno es un infierno, en fin, verdaderamente antiecológico. No hay césped, igual que en las otras dos tablas está lleno de un césped verde fantástico. El agua está podrida, es un agua ácida. En fin, y encima es de noche, no hay luz. Esa es la idea que tienen del infierno los hermanos del Espíritu Libre. Estamos en un momento de podredrumbre. Ese es su concepto. Lo que dicen los hermanos del Espíritu Libre es que unos pocos se van a salvar, que es lo que dicen también todas las sectas. Los que militan en su organización se van a salvar. Pero esa militancia requiere un esfuerzo. ¿Cuál es ese esfuerzo? Lo comprenderán enseguida. Ellos han leído el libro del Génesis. Saben cómo se ha producido la condena del ser humano a partir de lo que ocurrió con Adán y Eva en el paraíso. Se dieron cuenta de que lo primero que ocurrió cuando Adán y Eva muerden de la fruta prohibida fue darse cuenta de que estaban desnudos. Y corrieron a ocultarse porque les nació el pudor. Así que lo que proponen los hermanos del Espíritu Libre es que el primer vaso que debe dar la humanidad para limpiarse del pecado es desnudarse. Son los inventores del nudismo. Y proponen una serie de ritos, que son fundamentalmente danzas en cuevas, por lo que sabemos de ellos, donde hombres y mujeres hacen este tipo de ceremonias como Dios los trajo al mundo. Claro, estamos hablando del año 1500. Es decir, es una época de gran presión religiosa y por lo tanto esto era no pecaminoso. Lo siguiente, todavía peor. Y continuamos con literatura. Ahora vamos a conocer la obra de un joven poeta granadino de Motril, Víctor Jiménez, que ha participado en el ciclo Arraso en Palacio, organizado por la Diputación Provincial de Granada. La poesía está presente en todas partes. El bullicio de la calle, un niño jugando a una charla de amigos en un bar, también encierran una especial belleza que puede describirse, gracias a una pluma lo suficientemente hábil como para saber captar de cada instante su esencia y convertir esa esencia en hilados versos cargados de mensaje. Eso es lo que Víctor Jiménez consigue a través de sus poemas impregnados de realismo y a los que ha dedicado su tiempo desde la infancia, y en especial la adolescencia. Porque habría unas inquietudes que había que solventar y la única manera de poder solventarla era escribiendo esos sentimientos. En un principio eran poemas juveniles que hablaban sobre los sentimientos, los amores, y luego fue cambiando hacia una poesía mucho más madura. Un camino que comenzase en esa adolescencia y que ahora continúa en la madurez con el mismo entusiasmo. El entusiasmo que se logra gracias a mirar el día a día con otros ojos, los ojos del poeta que busca en cada situación una nueva inspiración. Pienso que habría que fijarse más en las pequeñas cosas cotidianas de la vida, porque estas encierran muchos elementos poéticos. Esos elementos poéticos que esconde la realidad es lo que a mí me gusta subrayar. Y mis poemas están llenos de calles, de bares, de gente que camina, de chicas hablando en una plaza. Es una poesía que parte de la realidad y va hacia la realidad. Y de esa experiencia recogida en los papeles ha nacido Anónima Presencia, un libro dividido en dos partes, Asomado a tus ojos y La mujer infinita. Todo es una especie de paseo por el que yo me voy poniendo en la piel de ciudadano y le presto mi voz a esos ciudadanos y también dejo que esos ciudadanos hablen por mi voz. De tal manera que hay una especie de confusión entre el yo poético y lo otro y no se sabe muy bien hasta dónde empieza el poeta y dónde empieza el ciudadano. Este motrileño amante de las letras tiene en grandes maestros de antes y ahora sus referentes de los que seguir nutriéndose. Grandes nombres de la poesía que han acompañado a Jiménez en su proceso artístico. Yo parto de la concepción poética de Antonio Machado y desde ahí he tocado, a la hora de escribir me gusta acercarme a poetas como Antonio Machado, Pablo Neruda, Federico García Lorca, Cavafi, Luis Cernuda y ya actuales, por ejemplo, Ángel González, José Agustín Goitizolo, Jaime Gil de Vierma, muy importante, Luis García Montero, por supuesto. Pero, ¿qué tiene la poesía que no lo da la prosa? Quizá porque me gusta mucho captar el momento y en cinco versos, tres versos, dos versos, poder expresar un sentimiento complejo y que haga pensar al lector. De esa pasión por la literatura y en especial la poesía, este licenciado en Filología Hispánica y Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas ha hecho su profesión, ya que es profesor de esta asignatura en un centro de secundaria de Motril, donde también puede tomar el pulso a los más jóvenes e inculcarles ese amor a los versos. Normalmente al alumnado le suele gustar la poesía. Lo que pasa es que la poesía, para ellos, entraña un problema de comprensión. Cuando un joven se enfrenta a un poema lo ve muy difícil. Entonces, si seleccionamos sus lecturas e hiciéramos que leyeran poesías menos complejas, podríamos acercarlos más a la poesía. Yo trabajo en un instituto en una zona marginal e intento mezclar la poesía con el flamenco, como ya han hecho históricamente muchos autores, cantadores, poetas, y es una manera de llegar a ellos y de abrirles ese mundo de la poesía que muchas veces está vedado para los jóvenes, porque, claro, aunque la poesía de Renacimiento, por ejemplo, sea buenísima, el idioma que utilizan esos poetas es bastante complejo para este tipo de alumnado. Así, Víctor Jiménez ha trabajado mucho por hacer más cercana la poesía, en primer lugar recomendando autores más accesibles. Pablo Neruda, Ángel González, Federico García Lorca, Luis García Montero, son poetas que se acercan mucho al lector e intentan facilitarle la lectura. Junto a esto, actividades como las exposiciones de poesía audiovisual que ha llevado a cabo en el Museo Casa de los Tiros de Granada, con motivo de la noche en blanco. Encuentros de promoción de la lectura que considera fundamentales para que el público entienda la poesía, eliminándole esos artificios de los que a veces se rodea. Hay un lector ideal que todos los escritores tenemos dentro, pero muchas veces el lector ideal no se corresponde con el lector real. Y el poeta, desde mi punto de vista, tiene que acercar el mensaje que quiere dar al lector, de tal manera que le tiene que facilitar. Facilitar no quiere decir que se haga una poesía fácil, facilitar quiere decir que se haga una poesía que el lector pueda entender fácilmente, porque tenga un lenguaje cotidiano, y que ese lenguaje cotidiano le lleve a una complejidad, que es lo que quiere buscar el poeta. O sea, a través del camino más fácil, llegar al punto más difícil o al punto más complejo. Ganador del Premio de Poesía, Damaso Chicharro, en el año 2000, también ha participado en ciclos como el de poesía para peatones, junto a otros jóvenes poetas españoles, así como en recitales donde ha podido leer algunas de sus breves píldoras. Y que para mí siempre tiene que ser algo ameno. A mí los recitales donde la gente se aburra, donde la gente le cuesta prestar atención, me parece que no son efectivos. Me gusta un poema, un recital ligero, donde el lector, el escuchante, esté dentro del recital, incluso participe e interactúe. Por eso me gustan los recitales donde haya buen humor, donde haya cercanía, y donde, por supuesto, no haya tedios, ni haya aburrimiento. Víctor Jiménez es uno de esos jóvenes que demuestra que la poesía está más viva que nunca, gracias a poemas cercanos, rápidos y dinámicos, que como pequeñas instantáneas que se leen en apenas unos segundos, nos dejan pensando un buen rato. Nos vamos a publicidad. Enseguida regresamos para conocer un nuevo museo en Granada que se dedica a la cultura judía.